¿Cómo se inserta el poeta en la vida cotidiana? Y el poeta lo que tiene es que defender ese espacio de la verdad, frente a la corrupción, a la degradación de la política, a las promesas incumplidas, el poeta debe mantener su conciencia y su compromiso, pero sin adaptar con signos, simplemente respondiendo a la verdad de su conciencia para decir a la gente que frente a tanta mentira la honestidad también es posible. Un poeta no es el que se cree que tiene la verdad absoluta, nadie tiene la verdad absoluta, pero creo que un poeta es el que decide no mentir, y eso es importante, la voluntad de no mentir más allá de los dos más. Eso quiere decir que la política está totalmente en contra de la poesía. La política debería recuperar un poco de su aliento poético, es decir, debería dedicarse a hacer más digna la vida de los seres humanos. No debería convertirse en un oficio para ganar dinero o en una carrera para acumular poder, sino un compromiso con la dignidad de los seres humanos. Yo creo que no podemos renunciar a la política y que sería muy negativo decir, todos son iguales, no vamos a volver a tener ningún sueño de transformación de la sociedad. Eso sería muy negativo, pero hay que tener conciencia de que están mal las cosas y que tenemos que tirarle de las orejas a los políticos. En el entorno local, ¿cómo has visto este festival? ¿Te ha parecido tú que has seguramente ido a cualquier carrera de la ciudad? ¿Es el festival que considera López Velarde? Bueno, es un festival que tiene mucho prestigio, muchos años, que se hace en una ciudad universitaria, donde la cultura tiene un papel importante, y bueno, que está bajo el amparo de Ramón López Velarde. Y a mí me parece que después de tantos años ha consolidado un prestigio que se merece. Y está bien que se invierta en poesía, que se haga un esfuerzo y se reconozca la vocación de los poetas que organizan en Zacatecas este encuentro, que ya es conocido en todo el mundo. Conocedor de la poesía de México, de vuelta en México, ¿qué piensas de este paisaje? Bueno, es un país con una energía deslumbrante. Yo lo conozco desde hace mucho, porque conozco su poesía y he venido mucho. México, para mí, tiene sobre todo ahora mismo un problema, y es el vecino. Está junto a un país que tiene la costumbre de consumir mucha droga y de vender muchas armas. Bueno, a mí me parece bien que cada cual haga con su vida lo que sea, pero es libertad. No que convierta en negocio, en narcotráfico, y no que arme a la gente para explotar la vida de los vecinos. A mí me parece que el gran problema de México son los Estados Unidos. Muchas gracias, Luis García Monté. Gracias. 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 Gracias.